Anuel y Yailin mire es el estado de Anuel Anuel un artista mundial que el sonido no le hace falta se ha enamorado de esta joven dominicana Yailin no no ya ellos están entregados en cuerpo y alma puede ser como sea ya ellos están enredados y veo mujeres, artistas veo comunicadoras veo influencers porque aquí han tomado mal lo que es la palabra influencer aquí la han tomado mal en este país hablando mal de Yailin comiéndose a Yailin diciéndole de esto que tú no sabes cantar, que tú no sabes esto que tú te tiraste, que fuiste tú usted debe sentirse orgulloso apoyar a esta joven cuando viene a ver ella se nutre ahora con esta relación más profesional y despega a nivel mundial y usted que la criticó viene y me pasa a Moján Francisco que después yo lo critique aquí le aplaudo los jorones viene usted y viene alto de chabón a pagar una taquilla para Yailin o viene al estadio olímpico que viene Yailin a pagar una taquilla usted debe halagar lo suyo porque ellos son dos seres humanos no importa que Anuel sea el mundial pero esa fue la que enamoró claro de ella fue la que se enamoró y eso le va a beneficiar a ella y a él a él lo amoroso porque no necesita sonido de ninguna índole Anuel no necesita venir a este país a buscar sonido porque llena estadio igual que McBoney igual que los demás raperos entonces esta muchacha ahora debe aprovechar esta relación como un puente para su vida darse a conocer corregir lo que está mal prepararse porque yo sé que la va a preparar porque es un tipo los boricuas tienen eso que es que ellos arman su equipo y todo el mundo progresa porque aquí hay ricos que tienen a Jorge de chofer pero no quieren que Jorge no le quieren solicitar un préstamo que Jorge necesita de 100 mil lo quieren con dos mil pesos los boicillos no ya mira hay un tema nuevo que viene y ya se nota la diferencia ella rapeando entonces debemos aplaudir eso esta muchacha que salió de un barrio que era bailarina que la descubrió Capricornio me parece debemos aplaudir eso ah pues usted quiere que ella se quede queda aquí en esos barrios haciendo de embosito de tres días no vamos a aplaudir esto a esta muchacha que que atrás de ella viene un DJ que va a viajar también viene un Corita que va a viajar también viene un Seguridad que era el mismo barrio los bailarines se van entonces es un aporte claro es un aporte vamos a ver como como yo leí en un post en Colombia cuando Carol G eh se descubrió que estaba junto con Anuel en Colombia se volvió loco pintaban a Carol G las paredes y pintaban a Noel en la pared de locos y aquí la desbaratan si en un país que lo tiene todo entonces debemos corregirnos estas mujeres estas influencias de pacotillas y estas comunicadoras que hay ahora usted debe aplaudir esa relación que eso está bien tiene ahora popularmente que preñarla también estuve a gente tirándose el lazo claro cuando necesito tirarlo ahí una bicicleta se pere todos los pies eso barrio claro mira te la muerte papi adiós aplaudirle eso claro porque que es superación claro usted entiende no de todo eso igual que Camila que Camila se consigue un pelotero no entiendes ah no que Camila que por Telenor que por eso un ejemplo estoy diciendo que no se sobró porque ella estaba ahí porque ella se importe un bledo como dice la canción ella se lo consiguió y ya hay muchas que le explican que llegue en Bayona en esta radio así es usted entiende usted debe alegrarse del bien del otro no que no me importa que usted debe importarle porque es dominicana un tour mundial la que le abra los conciertos a Yailin hasta en Japón que escuchan a Anuel no es santo de mi devoción porque me gustan pocas las canciones pero hay que dársele a un tipo internacionalmente tiene equipo de béisbol tiene equipo de basquetbol es un empresario ya el chamaquito entonces debemos como dominicanos agradecer a esta muchachita que logró pescar eso y no se sabe si a Rochi también que fue el maipioleo yo creo que igual fue el maipiolo yo creo que sí con honguito no esos dos que hay los créditos también de que amarraran este muchacho tú entiendes está cansado de ver esta mujer envidiosa y va a ser interesante cuando conozcamos realmente la historia completa sobre cómo fue yo mismo pensaba después de no haberse juntado después de no haberse juntado yo mismo pensaba que era un mercadeo de una canción yo también al principio pero no ya va en serie uno se sorprende porque o sea de todo en la vida de lo que tú te podías imaginar tú no te podías imaginar eso tú no te podías imaginar nunca yo pensaba porque uno cuando Karol G y Anuel se separaron uno pensaba bueno una modelo pero no sé qué pasó aquí que algo pasó ahí algo le gustó a la dominicana alguna agua alguna alguna algo pasó ahí o Yaeli le dio una agua especial ahí bueno bueno no se sorprende porque uno se sorprende pero nada que sean felices y a la gente de aquí pues ya vamos a eso es así eso es así lo que nos sorprende hará hová no